Mi nombre es Pablo Roy, tengo 22 años y soy estudiante de la licenciatura en educación. Actualmente estoy en octavo semestre y estoy trabajando en Cinemex. Entre algunos de mis hobbies está jugar fútbol, jugar billar, ir al cine, escuchar música, pero desde pequeño tengo un hobby muy particular, que es coleccionar artículos de bata. Desde el segundo semestre de la licenciatura en educación empecé a trabajar y estudiar de manera simultánea. Empecé trabajando en Cinépolis, donde hice 2 años. Ahí aprendí a proyectar tanto películas de 35 milímetros como películas digitales. Después de 2 años empecé a tener problemas con la licenciatura y tuve que renunciar. Hace 2 meses decidí volver a trabajar y tuve una oportunidad de ser contratado en Cinemex, en donde llevo 2 meses y donde estoy tratando de subir nuevamente a Proyección. Estos son algunos de mis hobbies y algunas de las cosas que he hecho durante los últimos años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!